hola amigos les habla su amiga lupito choa en esta ocasión les prepare un rico caldo de patitas de pollo y mollejas quieren ver cómo lo hago síganme viendo para preparar nuestro rico caldito de patitas de pollo con mollejas y unos corazones trae este vamos a necesitar patitas de pollo aquí tengo yo dos libras de patitas una libra de mollejas trae algunos corazones aquí pero la mayoría son mollejas de pollo vamos a necesitar aquí es una libra y dos de patitas un poco de cilantro vamos a necesitar un chayote dos zanahorias tres papas medianas sal dos ajos una cucharadita de consome de pollo un cuarto de cebolla cuatro jitomates aquí lo primero que vamos a hacer vamos a quitarle las uñas o pezuñas conozcan aquí a mí a las patitas vamos a quitarle esto para ponerlos a cocer fácil y esto es lo que vamos a hacer con todas nuestras patitas de de pollo me gusta porque miren están muy limpiecitas bien blancas están muy limpias y aquí terminamos de cortarle las uñas a todas y ahora lo que vamos a hacer las vamos a enjuagar muy bien aquí tengo agua hirviendo y lo que vamos a hacer le vamos a agregar aquí los las mollejas y los corazoncitos que trae ahí de pollo le vamos a agregar un cuarto de cebolla los dos ajos los vamos a picar con un tenedor para que suelten su sabor le vamos a agregar una cucharada de cucharada de sal le vamos a agregar una cucharada de consome de pollo no muy llena la cucharada de sopera vamos a tapar y vamos a dejar ahí que se cosa por unos cinco minutos y después le vamos a agregar las patitas ahora aquí lo que vamos a hacer vamos a revisar un poquito quiero que se ablande un poquito las mollejas todavía le falta bueno aquí lo que vamos a hacer vamos a destaparlo aquí lleva 12 minutos ya cociéndose las mollejas y lo que vamos a hacer vamos a agregarle los jitomates le voy a agregar agregar perdón cuatro vamos a dejar que se cozan y después los voy a moler en la licuadora vamos a tapar y vamos a dejar unos tres minutos que se cozan y después los vamos a sacar ahora aquí lo que vamos a hacer la vamos a destapar ya pasaron los tres minutos miren ya se cocieron los jitomates lo que vamos a hacer los vamos a sacar y los vamos a agregar en el vaso de la licuadora para molerlos para que nuestro caldo sepa muy rico a mí me gusta molerlos ahí con el agregarle poquito juguito de aquí mismo lo vamos a moler ahora vamos a calar un poquito las mollejas a ver si ya van a empezar a ablandar miren ya ya se suma el tenedor porque a mí me gusta que queden blanditas ahora lo que vamos a hacer vamos a agregarse las aquí ya están muy limpias nuestras patitas bueno las patitas de los pollos yo estoy acostumbrada a decir nuestra todo como nuestra comida nuestra así bueno vamos a tapar un poquito en lo que vamos a moler los jitomates vamos a taparlo para que empiece a hervir y ahorita vamos a agregar el jitomate y después el cilantro apagamos bueno aquí vamos a abrir ya empezó a hervir y ya molimos nuestro jitomate vamos a agregárselo ahí lo molimos bien molidito por eso no lo vamos a colar ni nada porque está bien molidito voy a ponerle el cilantro ahí es como un cuarto de rollito o un poquito menos y vamos a taparlo ahorita vamos a taparlo y vamos a dejar que se nos cose mientras vamos a picar nuestras verduras para agregárselas bueno ahora aquí lo que vamos a hacer vamos a cortar nuestras zanahorias y el chayote también lo vamos a cortar así en roditas y después le vamos a agregar las papas porque las papas están un poco más blanditas me gusta agregarle el chayote y la zanahoria como en unos tres minutos en unos tres minutos después le agregamos las papas para que no queden muy 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 despedazándose bueno aquí ya cortamos nuestras papas y el chayote lo vamos a agregar aquí vamos a destapar nuestro caldo lo que vamos a hacer vamos a agregarle aquí la zanahoria y el chayote ahí vamos a mover un poquito y vamos a dejar unos tres minutos y después le vamos a agregar las papas porque están un poquito más blanditas las papas entonces vamos a tapar y vamos a dejar ahí unos tres minutos y después le agregamos las papas vamos a destapar aquí otra vez y ahora vamos a agregar las papas listo vamos a moverle un poquito vamos a probar de sal si le hace falta le hace falta pero muy poquita porque como el consomé tiene y ya le había puesto lo voy a poner así muy poquita como lo de un cuarto de cucharada pequeño así pero pues ya a mí me gusta agregarle sal ya cuando está todo para ver si le hace falta algo ahí vamos a dejar que se nos hablan de la verdura y se terminen de coser bien las patitas bueno ahorita vamos a revisar ya vamos a revisar ya a ver cómo va le había bajado bajito le bajé un poquito y pues vamos a revisar ahorita miren las mollejas me gusta agregarlas primero porque me gusta que queden blanditas y pues las patitas miren también aquí no es lo más grueso ya están blanditas ya están blanditas nuestras patitas miren yo aquí las calo y ya están blanditas la verdura también ya quedó blandita miren ahora ya nada más este la deja uno un ratito reposando unos cinco minutos le apagan lo voy a apagar y lo vamos a tapar un poquito y ahorita vamos a servir nuestro plato bueno ahora lo que vamos a hacer vamos aquí a servir miren nuestro caldito de patitas de patitas de patitas de pollo nuestro caldito de patitas de pollo lo vamos a servir en un plato de de barro para que se vea bien bien mexicano vamos a agregarle verduritas miren bien antojable este caldito mollejita ahora vamos a agregarle corazón miren acá está uno ahí está un corazón vamos a agregarle otra mollejita bueno miren así quedó nuestro plato le vamos a poner un poquito de de cebollita picada le vamos a poner un poquito de chile verde picado ya eso es al gusto lo que quieran agregarle ahí le vamos a poner ahorita un limoncito por un lado miren pues así fue como quedó nuestro caldito como que siento que la luz no me está ayudando se ve como más oscuro en la cámara pero quedó con bonito color ya miraron en la olla miren pues si les gustan las patitas y las mollejitas les va a gustar este caldito porque ya no tardan en empezar el frío bueno espero que les haya gustado que se les antoje y que se los preparen a su familia bueno aquí le vamos a dar un punto bueno a nuestro caldito le vamos a poner limoncito mmm rico acompañarla aquí con la tortilla con el chilito picado y la cebolla le da buen sabor también lo pueden hacer con sopa mmm con este con una sopa de fideos también le dije lo voy a hacer solo en esta vez mmm una mollita y y que en Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.